¿No consigues pareja? Te presento la solución, el gel atrayente El Alquimista. Fabricado en España con esencias naturales y con todas las garantías sanitarias. Además de ofrecerte un olor único y especial, cuida y protege tu piel. Deja el miedo a un lado y di sí al amor. Solo debes enviar un SMS, Whatsapp o llamar al 691 474 781. Además, si necesitas cualquier consulta, solo tienes que visitar nuestra web fabricantesotérico.com Y solo por hoy, si eres de las 20 primeras llamadas, te llevarás este exclusivo colgante atrayente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Egua, el mayor distribuidor esotérico de Europa. Rechaza imitaciones. Si es un producto, el Egua es garantía total. Pedidos a www.elegua.es El Egua, en tiendas esotéricas y herboristerías. Salamandra Club Bienvenidos, bienvenidos a Salamandra Club. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué es Salamandra Club? Salamandra Club es un centro de terapias alternativas. ¿Qué puedes encontrar en Salamandra Club? Puedes encontrar Sanergía, Conexión Sanergética, PNL, Gestalt, Constelaciones, Coaching, Acompañamiento en momentos difíciles, pozos de café. Puedes encontrar un montón de cosas. Porque tenemos terapias alternativas y servicios esotéricos. Tarot, mediumidad, runas, pozos de café. Puedes encontrar un montón de cosas, actividades, cursos, cosas maravillosas. Ah, y que no se me olvide, una salida una vez al mes, todas juntas, de marcha. Bien, en Salamandra Club. Salamandra Club siempre, siempre a tu servicio. Mientras duermes, hay factores de riesgo para la salud que no podemos ver. Te presentamos el TAP BioVitalBeds. BioVitalBeds revoluciona el mundo del descanso, aislándonos de manera natural de los campos electromagnéticos artificiales. Ayuda a la glándula pineal a producir la cantidad óptima de melatonina que nuestro organismo necesita. Conseguirás un sueño reparador, además de mantenerte más tiempo joven y sano, demostrado científicamente. Para más información, llámenos o visite nuestra web. El TAP BioVitalBeds. ¿Qué tal? Estáis en el Círculo Mágico de Doris y en el Canal 33 Madrid. Bueno, como veréis, por la imagen que se ve detrás, por la imagen que tengo a mi derecha y por la imagen que está a la izquierda, que también soy yo, está clarísimo que estamos en un especial orgullo internacional, orgullo internacional llamado World Print. Y estamos con uno de los transformistas con más glamour que yo he conocido a lo largo de mi vida, porque a mí me ha encantado desde que llegué a Madrid el mundo del espectáculo, el mundo del transformismo, el mundo del trans, los transsexuales, el mundo gay. El mundo en definitiva, un mundo de color, un mundo de alegría, un mundo de vivir. Y bueno, tengo hoy conmigo nada más y nada menos y el círculo mágico de Doris. ¿Y ganar 33? ¿Se viste de gala? No te quepa la menor duda, porque es que yo me dejan muerta. No se puede tener más glamour, por Dios. No se puede estar más guapa. No se puede estar más espectacular. No se puede estar más espectacular. Eso es tú que me quieres mucho y que ya son muchos años los que tengo encima y ya no es tanto. Guapa era antes, ahora ya no tanto. ¿Cómo guapa antes? Si me era guapa, si guapa era gente... No me puedo poner más cosas ya, por ejemplo. Pero si guapa era gente, ¿cómo? Si ahora estás bellísima. Bueno, pues la presentación es mi amigo, ante todo, pero sobre todo, vuelvo a repetir, uno de los transformistas de élite y con más glamour en el mundo del espectáculo. Del transformismo. Estamos con Ángelo. ¿Cómo estás, Ángelo? Muy bien, muy bien, porque estoy en súper buena compañía y eso es muy bueno siempre, la energía que te transmite la persona con la que estás al lado. Así es. Es súper importante aquí, en una sala de fiestas, viendo una película y donde sea. Esa es la segunda entrevista que tengo contigo. Sí, en la primera explicamos un poco mi trayectoria. Eso es. En la segunda, pero como aquí te van a ver mucha gente, que seguramente, no sé si te han visto la primera o no, me gustaría que me hablas un poquito, así, que vamos a hablar de muchísimo, sobre todo vamos a hablar de este momento que vamos a vivir en Madrid, que tú sabes cuánto se esperan, dos millones y medio. Me han dicho, incluso cerca de tres puede que llegue. ¡Qué barbaridad! Te doy cuenta que si un año normal pasa de un millón, está pasando todos los años, un año como este es lógico que pase de dos millones. En el principio, que es el orgullo mundial aquí en nuestro queridísimo Madrid. Madrid. Oye, este traje que llevas con precioso y todo, este es de una obra de teatro que tuvo además mucho éxito. Este traje... Que fue Reina de la Primavera. Reina de la Primavera. Reina de la Primavera. Sí, la última vez que me lo puse fue el día que concluimos la obra, precisamente. Y hoy me lo he querido poner porque venía contigo y lo segundo porque creo que tiene como mucho color, es muy llamativo para los días que vienen de luz y de mucho color. Aquí tenemos todos los colores y así si tú y yo añadimos algún color más, pues... Bueno, ya ves, lo que añadimos. Exactamente. Y así hacía juego con tu pelo también. Totalmente, totalmente. Oye, y en esta obra que era, bueno, se llamaba también Reina de la Primavera, ¿tú representabas alguna estación de la primavera? No, no. No, no, no era... No era como Vivaldi de las cuatro estaciones. No, 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 no. Porque, desde luego, tus flores, tus flores, la primavera, el verano, total. No, te cuento rápido. La obra era de tres transformistas, tres transformistas ya en plena madurez, que se reencontraban, ¿no? Que revivían sus éxitos y sus fracasos después de tantos años sin verse, ¿no? Y se unían y decidían volver al espectáculo. Bueno, esto lo estuvimos haciendo en el Teatro Prosperidad. Puede que algún día se retome en plan... no serio, porque serio fue, ¿no? Pero sin tanta prisa y mucho mejor dirigido, porque lo hicimos muy deprisa, para coincidir también con los días del orgullo, que por otro lado fue un error, porque los días del orgullo muy poca gente se mete en un teatro. La gente, la gente está en otra cosa. El guión era estupendo y, ya digo, puede que algún día se retome, pero mucho mejor dirigida y mucho mejor, bueno, el vestuario lo tenemos ahí, que fue fantástico. Y cuando dices se reencuentran unos transformistas ya de una edad recordando su fracaso y sus éxitos, yo creo que tú has tenido poco fracaso en el mundo del espectáculo, porque yo siempre que te he visto has sido éxito tras éxito. Bueno, he tenido suerte. Yo creo que he sabido también elegir los papeles que me convenían. En una época que tú sabes que todo el mundo hacía folclóricas, yo era extremo, o sea, no hacía nada de folclore. Efectivamente. Hacía, pues, todo como más sofisticado. Entonces eso, unido a que lo haces un poco decentemente, la verdad es que no me puedo quejar tú. Bueno, tú lo has vivido, o sea, que no... Sí, sí, es cierto. El Café Teatro Dimas, San Brasil, Berlín Cabaret, Boccaccio, y las giras que he hecho fuera muchísimo tiempo. Que has hecho fuera y todo eso. He trabajado también en pubs, ¿eh? Normal. O sea, un artista tiene que trabajar en todos los sitios, porque es como te cultivas y te curtes, ¿no? Trabajando. No voy a decir ahora que solo he trabajado en teatros de dos mil personas, mentira. No, 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 en todos. He trabajado en pubs, en lo menos, porque yo entre semana trabajaba poco, trabajaba los cines de semana. Y la verdad es que los sitios que más he estado, pues tú has estado, como ha sido Dimas, como ha sido... En Dimas. En Gay Club no estuve como plantilla, pero también... En Centauros también estuviste. No, en Centauros fue el único sitio que había estado. Sí, pero en Dimas yo iba muchísimo. En Dimas estuve mucho tiempo, como Juanito de Volosina. Sí, sí, con Juanito de Volosina. Desde aquí te saludamos, Juanito. Que hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Ay, pasa la vida. Como dice la canción, y cómo pasa el tiempo, qué poco más has cambiado. Eso es cierto. Pero de qué poco, bueno. Eso es cierto. Estamos estupendamente. Yo te recuerdo y estamos casi igual. Si eso fue antes de ayer. Bueno, sí. Si el tiempo muchas veces... Cuando nosotros aceptamos que nos ha pasado el tiempo y que hemos envejecido, parece que hasta envejece. Pero cuando aceptamos que el tiempo es algo, bueno, algo que está ahí... A mí lo que me parece maravilloso es encontrarme con gente que hace muchísimos años que no veo, ¿no? Y que digan, hola, Ángelo. Entonces, eso es que, bueno, la base la sigues teniendo. Está claro. Evidentemente. Evidentemente. Con alguna ruilla que otra. Y más curtida, ¿sabes? Pero me encanta cuando me reconoce la gente después de muchos años, ¿no? Gente que hace muchísimo tiempo que no ves, porque eso significa que no te has deformado, ¿no? Que hay otra gente que sabes que estás 30 años sin verla y dices, ¿quién eres? Es cierto, es cierto. Oye, una cosa. Como vamos a celebrar este año aquí en Madrid, evidentemente esto es un especial para lo que es el orgullo internacional. Me gusta decir orgullo internacional. Dicho... Sí, porque estamos en España. Eso, estamos en España. Pero Wallpray. 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 En inglés. Yo soy un poquito francés, pero en inglés no. No hay por qué pronunciar bien, porque ellos se meten con nosotros cuando no pronunciamos bien en inglés, pero hay que verles a ellos... Pronunciando español. Pronunciando español, o sea... Es verdad. Y que se vayan a la porra a contactar. Así que bueno, Wallpray. Tú lo pronuncias como... Y... Orgullo internacional, Wallpray. Y fuera. Bien, ¿qué vas a hacer tú a este orgullo internacional, Wallpray? Pues... ¿Hagas alguna actuación? No, actuar y eso sabes, Doris, que es muy difícil porque a no ser una cosa que me llame mucho la atención... Tú ya ahora elegís. Sabes que hace ya muchos años que no hago nada. Tú sabes elegir. Sí, cuando hago algo con Olga, con la hija de Edgar Ramos, cuando hago... Pero si no, o sea, no, no me llama la atención porque, mira, el espectáculo ha cambiado mucho. Mucho, muchísimo. No es mejor ni peor, pero es distinto. Entonces, al público hay que darle lo que pide y el público ahora pide, pues lo que hay. Lo que hay y nada más. A lo mejor dentro de un tiempo vuelve a pedir el espectáculo aquel de Transformistas... Creo que ha pasado un poco con un chico de revista. Exactamente. La revista se quemó mucho. Y luego hubo un tiempo que nadie quería revista y la vuelta ha sido un bombazo. Un bombazo total. Un bombazo de gente a verles. Totalmente. Entonces, cada momento... O sea, dicen, no es mejor... No, 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 no hay mejor ni peor. Cada momento hay que dar al público lo que pide. Tengo que decir que en un circo de revista que he estado viendo, que además... Maravillosa. Lo tendremos también en el programa. Maravillosa. El Círculo Mágico de hoy en Canal 33. Le haremos entrevista a ellos. Rosa Valenti está de cine. Bueno, están todos. El chico que hace, bueno, de chico de revista. María Vidal está fantástica. María Vidal, estupenda. Con una voz fantástica, maravillosa. Yo la vi dos veces. El día de pase de prensa y la volví a ver. Yo he estado viéndola y sí que queda en que muy pronto tendremos en el Canal 33 también la entrevista con ellos también. Con Rosa, que es estupenda y cariñosísima. Y con el protagonista. Y por supuesto con el chico que te envías. Es lo del chico de revista. Claro, claro. Que es el andaluz. Bueno, no es andaluz. Él es cerca de Andalucía. Me dijo de dónde era, pues tú vas hablando con él. Pero hay que ver que... Fantástico. Qué gracia. Bueno, por lo tanto, tú lo que vas a disfrutar del orgullo. Voy a disfrutar del orgullo. Bueno, voy a colaborar en el videoclip del orgullo. Voy a hacer un papelito, no digo de qué para... Ah, sí, muy bien. A ti ya te lo he dicho, tú ya lo sabes. ¿Te vas a desnudar? No, no, no. Bueno, bueno, por favor. Bueno, ¿podía ser desnudarse en el sentido de desnudarme? Yo desnudar... No. Me desnudo contigo en todo lo que me quieras preguntar. En alma. Pero ya no está el cuerpo como para... Oye, ¿y sobre tu vida privada se puede hablar? Sí, lo que quieras. ¿Tienes ahora pareja? No. ¿Por qué? Pues, te cuento por qué. Porque, mira, desde los 20 años hasta los 40 y algo, toda mi vida ha sido una pareja detrás de otra. O sea, unir una pareja detrás de otra. Unir una pareja detrás de otra. Trabajar, trabajar, trabajar. Y requiere descanso. Trabajar. No he tenido juventud. Porque la he dedicado a trabajar. Tú sabes que hacía doplete en cuanto a trabajo. Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Se puede decir el trabajo que alternabas? Bueno, trabajaba... Podemos decir que trabajaba en... ¿La banca? O sea, de contabilidad. No, de contabilidad. Ah, de contabilidad. Que eran de contabilidad. Y trabajaba en el espectáculo. Entre eso y los novios, no he tenido juventud. La juventud la estoy viviendo ahora. No me diga. Y por eso no quiero novios. Oye, a mí me da amor una cosa que me contaste en tu trabajo que hacías de contabilidad. ¿Allí no sabían que tú te dedicabas al transformismo? No, no, pero vamos, no. ¿Llevabas doble vida? No, no, porque yo nunca he ocultado nada. A mí el que me pregunta si soy gay o si me he dedicado a esto, se lo digo abiertamente. Ahora lo que no voy es con una pancarta. Soy... Hago transformismo. Soy gay. Y estoy también haciendo otro trabajo. Ahora, el que me lo pregunta, sí, me lo pregunta directamente, no se atrevían, no a transformismo, porque bueno, transformismo, quién se lo iba a imaginar, que eres gay, me imagino que lo sabrían casi todos, pero nadie me abordó para preguntármelo, pero no hubiera tenido ningún problema. O sea, yo no me he escondido nunca de nadie y afortunadamente nunca he tenido problemas por ella. Oye, yo soy convencida que estos dos millones y medio que se esperan, que están confirmados ya por las autoridades que van a venir a Madrid, Madrid, dos millones y medio. Dos millones y medio de personas. Que van a estar en estos orgullos, pero ¿qué va a suceder? Bueno, dice que está ya todo, todo, todo colasado, los hoteles, todo ya, reserva ya, todo y todo. Yo creo que nos viene muy bien a que reivindiquemos, total y sumamente hay que reivindicarlo, que todavía en el mundo, parece mentira, Ángelo, que en el mundo todavía, por ser homosexual, matan a la gente, o lo meten a cadena perpetua, pero bueno, ¿en qué planeta vivimos? ¿Qué te parece, Dios mío? Por ser homosexual, por ser mujer, que no te matan por ser mujer, pero sabes que hay países que la mujer es una esclava totalmente. Sí, totalmente. Me parecía terrorífico, me parece terrorífico el por ser homosexual, el por ser mujer, el maltrato a los animales, todo lo que sea maltrato, todo lo que sea no permitir al ser humano expresarse como es ser libre, me parece... Horroroso. Horroroso, pero... Y porque fíjate que tenemos ahora mismo también estas chicas, estas chicas que se han enamorado, han triunfado el amor, como me parece que es Sacha, sí, Sacha y Jimena, estas dos chicas, una que es de Dubái y la otra que es aquí española, que es fuerte, que en su país, dicen que vamos... Yo leí una cosa en... me han mandado por WhatsApp, en Chechenia, dicen a los padres que si tienen un hijo gay, que lo mate, y si no, que lo matarán ellos. Pero bueno, pero vamos a ver, vamos a ver, que alguien porque tenga un sentimiento que le guste, a alguien que sea igual que él, una chica que una chica, un chico con un chico, Bueno, Doris, aquí en España hasta hace poco no mataban a los gays, pero tú sabes que les daban palizas, o sea que tampoco nos tenemos que ir muy atrás, yo afortunadamente no lo he vivido, pero tampoco nos tenemos que ir muy atrás, pero es que el mundo es así de injusto y el mundo es así de... Y bueno, es que tiene que haber estas cosas porque siempre hay por algo por lo que luchar, porque si fuera todo perfecto, fuéramos todos millonarios y fuéramos todos, pues no tendría ningún sentido porque estaríamos todos igual. Está claro, yo por ejemplo lucho, yo lucho también, yo soy un grupo de gente que estamos alrededor del mundo que también oramos, oramos por la paz, porque está clarísimo que mientras en el planeta Tierra exista la guerra, no vamos a evolucionar a mejor, me explico. Estamos en una tercera dimensión y dice que el día que la guerra se termine, que yo estoy convencida que se va a terminar, porque fíjate, John Leno, que era como un maestro... ¡Qué maravilloso! John Leno, que era como un maestro, como Jesús de Nazaret cuando estuvo en la Tierra, o como Mahoma, o como tantos maestros que ha habido. John Leno, la canción, imagínate... Imagínate un mundo sin guerra, imagínate un mundo sin hambre, imagínate un mundo sin frontera, imagínate un mundo que todos nos respetemos, que simplemente lo más importante sea el amor, esa letra es de un maestro. Eso no sería un mundo, sería un paraíso. Pues tenemos que conseguir que sea un paraíso. Ojalá, ojalá. Y tenemos que reivindicar... Porque, perdona que te interrumpa, lo que decía de esas chicas, que sí me parece muy bien el tirón mediático, todo lo que se está viendo de ellas, pero cuánta gente peor que no se sabe lo habrá pasado. Porque acuérdate cuando tiraron a un gay desde una terraza... De una terraza. Desde una terraza que aquello fue terrorífico, entonces... Bueno, al fin y al cabo, el final de esas chicas ha sido feliz. Al fin y al cabo, han luchado hoy, pero cuánta pobre gente hay o en cárceles o... Qué afortunados somos con estar en un país donde efectivamente se pueda expresar libremente. Es verdad. Porque yo que vivo por aquí cerca de la calle Fuencarral, yo por la calle voy y veo a chicos y chicos que van cogidos en sus manos, que van abrazados y chicas y no pasa nada. Siempre habrá gente en contra, pero bueno, como hay gente en contra de los delgados, como hay gente en contra de los cojos, como hay gente que se... No en contra, que se ríen, ¿sabes? Ya, ya. Pero es que eso es normal. Yo no le doy importancia a que una persona se ría. A ver, eso me parece que sea normal que se ría o no, pero que se llegue, vuelvo a repetir, en unos países donde no esté permitido que sea homosexual y que por serlo le puedan quitar la vida, eso me parece terrorífico. Lo más aberrante del ser humano, o sea, eso me parece lo más aberrante. Porque incluso todas estas personas que hacen eso, o que les ocurre eso, yo no sé cómo, vamos, yo no sé cómo tienen, qué hay en sus corazones, qué hay en su mente, qué hay de bueno en su vida. O sea, yo no lo entiendo, porque sea así te tiene... Es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Te están brillando los ojos como a punto de escaparse de una lágrima cuando lo dices. Sí, sí. Me estoy dando cuenta que te tengo muy cerca. Sí. Y me estoy dando cuenta que te emocionas muchísimo cuando lo dices. Es que vuelvo a repetir, yo sí estoy haciendo este programa especial y estoy haciendo estos programas especiales sobre el orgullo internacional. Se ha dicho de paso, UOL, PRI. UOL, PRI. Tú dilo como te apetezca. Sí, sí. Que te lo puedes permitir. Orgullo internacional. Es porque quiero reivindicar, por favor, por favor, sí a la comprensión entre los seres humanos, sí a poder aceptar al otro como es, sí que pueda amarse hombre y hombre, que pueda amarse mujer y mujer, que puedan amarse los seres humanos. ¿Por qué cuando se ama un hombre y una mujer? Pues bueno, se ama un hombre y una mujer. Pues eso es el amor. Pero si es que no estamos descubriendo nada. Si es que eso es de principios, de todo el mundo. Porque fíjate, yo analizo... De los romanos. Claro, claro. Bueno, si hablamos de la historia, estamos aquí para 40 programas. Pero fíjate, yo tengo como referente a los maestros que han estado aquí en el planeta Tierra. Jesús de Nazaret, fíjate lo que dijo. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Cuidado. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. ¿Eso qué quiere decir? No discriminó a nadie. Amaros los unos a los otros. Claro. Ahí no dijo él, mira, os podéis amar... No habla de Greis, ni habla de... Claro. Os podéis amar solamente hombre y mujer. Un hombre o un hombre no se puede amar y una mujer no se puede amar. Pero bueno, ahí habló del amor. Y el amor es entre todos. ¿Y sabe lo que teníamos que acostumbrarnos, Ángelo? Amar al otro sin pensar qué tiene entre las piernas. ¿No te parece? Eso ya lo veo un poco más difícil. Pero sería estupendo. Porque sabes cómo somos. Pero sería estupendo. Al principio sí, es lo que piensan. Pero tanto heteros como gays. Luego lo importante es saber amar a esa persona sin importarte lo que tenga entre las piernas. ¿Sabes? Oye, Ángelo, a mí me gustaría que para este orgullo internacional dieras un mensaje, te dijeras a la cámara, invitaras a toda la gente que disfrute del orgullo internacional, etcétera, etcétera. Un mensaje para ellos, para todo lo que van a ver el orgullo. Pues mira, que vengan, que vengan porque Madrid es una de las ciudades que más ofrece, tanto en gastronomía como en espectáculos, como en monumentos, como en museos, como en todo. Y luego, aparte de eso, vamos a tener una juerga por la calle, que es donde mejor se va a estar, evidentemente, en la calle. Porque para mí... Es que los españoles somos muy juerguistas, los madrileños también. El vivir el orgullo y el pasártelo bien es en la calle, ¿sabes? Y me parece que es que tampoco hace falta dar como mucha más publicidad y mucha más propaganda para que vengan. Porque es que me veo que los tenemos que acoger tú y yo en mi casa. Totalmente. Porque por lo menos en toda la zona esta alrededor. No, no, no. Pero no hablo de esta calle. Hablo de... De Madrid entero. De Atocha a la otra punta. O sea, no hay una plaza de pensión, hotel, de nada. Entonces, me parece que va a ser maravilloso que todo el mundo se lo pase bien, que sean comedidos en todo, tanto en el sexo como en la bebida como en todo, que sean comedidos, que se lo pasen bomba y que practiquen todo lo que hay que practicar, pero pensando con la cabeza. Con la cabeza. Y que se enamoren. Y sobre todo, mucho amor. Exacto. Que se enamoren como yo me enamoré muchos años y ahora ya estoy desenamorado. Como tú verás, Ángelo, aquí tenemos algunos productos. Me encanta. Hay unas velitas, hay unas velitas hombre con hombre, hay mujer con mujer. Me recuerda en Nueva York, ¿sabes? En Stonewall, donde hicieron la primera vez y que mataron a unos gays y por eso se celebra el Día del Orgullo. El Orgullo. Hay unas figuritas, luego te pasaré unas fotos, por si las quieres poner, que están el hombre con el hombre y la mujer con la mujer, muy bonitas. Preciosa. Muy bonitas. Bueno, pues verás que todas estas figuritas, hay también esto que es unos baños para lesbianas, eso también son unas velas que se encienden para ellas, hay también para el hombre, que son rituales que se pueden hacer. Porque bueno, lo mismo que los etéreos van a una tienda esotérica y cogen un producto, me encenden una vela porque me va el amor o el trabajo o esto, pues ahora hay unos productos que lo hacen también, pues tiendas esotéricas. En este caso, un amigo mío que tiene una buena tienda que además es patrocinado en nuestro programa, que es El Eguá, El Eguá en la calle, en La Paz número 6. Pues allí podéis encontrar, cualquiera de vosotros que estáis viendo el espectáculo. Los que venís de fuera. El espectáculo, porque nosotros somos un espectáculo. Claro, claro. Ahora mismo es un espectáculo. Estáis viendo el programa, el programa espectáculo, porque fijaros que es impresionante, yo estoy impresionada, desde que te he estado viendo cómo te retocaba, cómo te, ah, porque una cosa, se ha transformado en mi casa. Claro, claro. Ha estado, y yo estaba así. Sus polvos, sus estos, sus retoques. Bueno, yo he pasado un día fabuloso viendo, bueno, una tarde mejor dicho. Yo también. Viendo a Ángelo cómo se transformaba, cómo de repente llegaba a ser esta reina de la primavera. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues eso, que estos productos también lo hay ahora para los que y demás. Y que aprovechen ahora a los que vienen de fuera, a Madrid, en el orgullo. Totalmente. Y los compren, que esto es todo maravilloso y va a ayudar mucho. Además vamos a tener un especial de tres horas, del orgullo, donde debajo pondrán ya todos los patrocinadores y ahí tendréis también la dirección del igual, el teléfono que podáis ir y todo. Y si tenéis eso, problema con, ay, mi novio que está ahora mal, o mi novia que parece que no sé qué, parece que está un poquito rara. Pues le enseñé una velita para que las cosas, porque la vela es darle luz a los sentimientos, el baño es para armonizar todo. Son productos todos mágicos, pero con ese puntito de luz. Fíjate que hay estas velas que llevan, la vela del orgullo. Del orgullo. Con los siete colores. Bien. Y nada, pues, van pasando los minutos. Que no vea. Casi estamos en el final. Fíjate, se me ha pasado rapidísimo. ¿Te das cuenta? Rapidísimo se me ha pasado. Creo que entre observarte, entre que hables un poco de esas... Bueno, yo hacía dos vidas, no. Llevas una vida porque yo quería. No, 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 que dos vidas. Dos vidas, tú llevabas una. Yo hacía una vida y hacía dos cosas, que es muy distinto. De día, era un señor que hacías número y no sé qué, y por la noche de repente era el gran transformista. Yo no me ocultaba de nada, ni de nadie, evidentemente. El gran transformista. Y que ahora, él no está enamorado. Por lo tanto, mira, yo como ahí sale mi teléfono... Bueno, por favor, es que tampoco quiero enamorarme, de verdad. O sea, quiero vivir ahora la juventud que no viví. Quiero salir, entrar, lo que hago. Pero no quiero nadie que me controle, Doris. Oye, Ángelo, a mí me gusta hacer un poco de... Esa como era la que intercede entre el... Intermediaria. Intermediaria. Celestina. Sí. Esa es la palabra. Me gustaría hacer un poco de Celestina. Suponte que ahora te ven y me llaman a mi teléfono y quieren conocer a Ángelo. Que me llame. Bueno, pues lo primero. Consultorio. Claro. No estoy ya nada de negarme a nada ni a hacer ascos. No. Pero bueno. Oye. Mira, ahora en serio yo no me cierro. Ah, no te cierras. Pero creo que es una cosa que tiene que surgir. Pero hoy, a lo largo de la entrevista... Yo no lo busco. A lo largo de la entrevista ha salido mucho la edad. Tú estás estupendo. Yo no sé la edad ni me importa. Pues te lo llevo. Pero tú tienes. No, no hace falta. Bueno. Eso es una ordinaria y destilada. Vale. Porque vuelvo a repetir. La edad es la que cada uno representa. Si es la mental, tengo 14 o 15. No, pero es también lo que representa. Ya. A mí, no hace mucho, alguien me dijo, sí, tú tendrás unos 40 y algo. Tú estás maravillosa. Digo, sí, me faltan dos para los 49. Te lo he dicho que estás maravillosa. Da igual. La edad no importa. Es la edad que represente. Y como esté y como tu corazón, tu energía vibre. Y tú vibras joven. Vibras con belleza. Y tiene una vibración que a mí me alucina en colores. Pues muchas gracias. Siempre procuro juntarme con gente que me aporta buenas vibraciones y que me da buen. Yo tengo un sexto sentido para la gente. Bueno, pues vamos a saludar a ellos, a todos los del canal que nos están viendo y a toda la gente que está viendo este programa. Que yo siempre digo namasté. Que namasté quiere decir que mi alma saluda a tu alma. Y sobre todo, namasté, mi alma saluda a tu alma. Y que tengáis un feliz orgullo, 2017, orgullo internacional, World Prix y lo que sea. Feliz World Pride, feliz orgullo internacional, como ha dicho Doris, 2017, pasarlo maravillosamente. Gracias y un beso. Gracias. Un besito. Un besito. Es un besito. Es un besito. Es un besito. Es un besito, ya veréis, que swing tiene. No sabíamos lo que es la swing, pero lo tiene. Y tiene, pues es mucho cachet, que pasa desde el año 14. Y está inspirado, hijos míos, en que antiguamente la llave de los portales eran muy grandes. Sí, hijas mías. Y también te muestra este foxtrot, la infinidad de las niñas de entonces, como estábamos tan sujetas. Era peor. Cuando los soltaban, no había quien los paraba. Por ejemplo, la protagonista, que estaba interna en un pensionado de señoritas, una noche se escapó y trapezó con... Eso, 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 eso. Allí está. Cuando quieras, repercuteame. En el buen sentido. Manitas, así. Si te miras, te miras, te miras. La bellísima Asunción, porque era guapísima. La bellísima Asunción, se escapó de la pensión, al llegar el carnaval. Y vestida de bebé, una noche el baile fue, a tratar de divertirse y de gozar. O dejar de gozar. Un pollito que la miró, padre Chor, que se la invitó, y salieron a boirar. Pero mientras que bailaban, como tanto la apretaba, sin querer la lastimaba el animal. Suélteme usted, decía media ahogada, Asunción, porque me aprieta y me borde haciendo un doño a otro. Saquese usted, esa llave tan grande y fenómeno, que lleva ahí, en el bolsillo del pantalón. La bellísima Asunción, se fue a bailar y se fue a cenar, el pollito y Asunción. Y entre el baile y el charlón, y las risas y el chocón. La muchacha sin querer se mareó, él se quiso aprovechar, la besaba sin cesar, etc. Y juraba eterno amor. Era una asunción, le decía para que se dejara. Y al llegar a la habanera, la invitó para que fuera, haga la otra vueltecita en el salón, no bailaré. La primera actividad, suélteme usted. La segunda, la experimenta. No bailaré, le dijo decidida, Asunción, porque me aprieta y me borde haciendo un doño a otro. Saquese usted. Ella ya está la posca. Saquese usted, esa llave tan grande y feroz, que lleva ahí, en el bolsillo del pantalón. Si, si, si. Si, si. Y el día buen tonto,uela. Que se vea, que se vea. Que se vea. No quiero decirle, pero voy, en el bolsillo del pantalón. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver! ¿No consigues pareja? Te presento la solución, el gel atrayente El Alquimista. Fabricado en España con esencias naturales y con todas las garantías sanitarias. Además de ofrecerte un olor único y especial, cuida y protege tu piel. Deja el miedo a un lado y di sí al amor. Solo debes enviar un SMS, WhatsApp o llamar al 691 474 781. Además, si necesitas cualquier consulta, solo tienes que visitar nuestra web fabricantesotérico.com. Y solo por hoy, si eres de las 20 primeras llamadas, te llevarás este exclusivo colgante atrayente. ¡Gracias! El Egua, el mayor distribuidor esotérico de Europa. Rechaza imitaciones. Si es un producto, el Egua es garantía total. Pedidos a www.elegua.es El Egua, en tiendas esotéricas y herboristerías. Salamandra Club Bienvenidos, bienvenidos a Salamandra Club. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué es Salamandra Club? Salamandra Club es un centro de terapias alternativas. ¿Qué puedes encontrar en Salamandra Club? Puedes encontrar Xanergía, conexión Xanergética, PNL, Gestalt, Constelaciones, Coaching, acompañamiento en momentos difíciles, pozos de café. Puedes encontrar un montón de cosas, porque tenemos terapias alternativas y servicios esotéricos. Tarot, mediunidad, runas, pozos de café. Puedes encontrar un montón de cosas, actividades, cursos, cosas maravillosas. Ah, y que no se me olvide, una salida una vez al mes, todas juntas, de marcha. Bien, en Salamandra Club. Salamandra Club siempre, siempre a tu servicio. Salamandra Club Salamandra Club Mientras trabajas, hay factores de riesgo para la salud que no podemos ver. Te presentamos el cojín BioVitalBeds. BioVitalBeds revoluciona el mundo del descanso, aislándonos de manera natural de los campos electromagnéticos artificiales. Ayuda a la glándula pineal a producir la cantidad óptima de melatonina que nuestro organismo necesita. Conseguirás un descanso reparador, además de mantenerte más tiempo joven y sano. Demostrado científicamente. Para más información, llámenos o visite nuestra web. Para más información, llámenos o visite nuestra web. El círculo mágico de Doris y el canal 33 hoy sí que se viste de auténtico lujo. Bueno, pues yo tenía unas ganas de conocerla, sí, la he visto muchísimo y demás. Tenemos amigos en común, pero no vea para poder, esa mujer, ver cómo tiene la agenda y que pueda venir a poder grabar. Bueno, he tenido que, bueno, una solicitud. Pero por fin, por fin. Y ya, además, hoy nos hemos conocido. Yo creo que hemos conectado muy bien. Y yo creo que va a ser amiga forever. Bienvenida, Malena, gracias. Muchas gracias. Tú sabes que si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Sabes que yo eso lo digo? Sí. En los programas. Si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Y va a creer? Pues si tú me dices ven, yo también lo dejo todo. Gracias. Porque además, yo te tengo que hacer la carta astral. Ella es virgo, pero estoy convencidísima, pero al 100% que debe de tener algo en cáncer. En el signo de cáncer. Porque tú eres muy intuitiva, ¿eh? Sí, mucho. A ti te doy un curso acelerado de tarot y tú te vienes a echar las cartas conmigo a la Feria Esotérica de Atocha. Cuando quieras, me pongo ahí también ya. Además, ¿a ti te gusta el tema? Uy, me encanta. Cuando a alguien le atrae muchísimo el tema, es porque puede tener el ascendente en cáncer, en piste o en escorpión. No, el escorpión también tenemos una cosa. Digo tenemos porque yo sí que tengo la luna y el escorpión. Ah, mira. Pero gracias a Dios soy acuario. ¿Verdad? Porque digo gracias a Dios. A ver, el escorpión va a depender, pero los escorpiones, muy escorpiones, es para echarle de comer aparte, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Un fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, no vamos a hablar de signos, sino que eso es otro momento. Ya te reemplazo. Así aprovecho que como vamos a hacer este especial Orgullo Internacional World Pride. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, perfecto. No me digas. Con tu acento es andaluz que tiene esa gracia. World Pride. Oh, qué bien. Orgullo Internacional. Bien. Bien, pues, ¿cómo se prepara, Malena? Gracias por este Orgullo Internacional. ¿Tienes algunas actuaciones? ¿Qué vestido vas a poner? ¿Qué vas a hacer? Porque tú, evidentemente, lo mismo que mucha, que luego hablaremos, eres único, ¿no? Bueno, pues voy a seguir este año apoyando a todo el colectivo porque siempre me ha apoyado. A mí me hace gracia cuando hay otras artistas que me dicen es que queremos también que, pues, gustar al colectivo, que me apoyen. Y digo, ya, pues, que eso yo no lo busqué. Ellos han sentido identificados conmigo por, no sé, por mi forma de actuar, por mi manera de ser. Yo agradecida y, además, todos los años apoyándolos porque compran mis discos, les gusta todo lo que hago. Entonces, pues, la unión hace la fuerza y tenemos que estar todos unidos. Totalmente. Además, cualquiera que haya dicho esto es un poco mamarracha. Sí, sí, es una mamarracha. Porque además... No voy a decir quién. Es un quién y no puedo. Esa es la frase. Vamos a ver, vamos a ver, señores. Estamos en el siglo XXI. Hay que reivindicar que todos los seres humanos somos igual. Totalmente. Que es género. Que no se nace de repente no sé qué y yo por qué me apetece. No sé qué, ahora voy a ser gay, ahora voy a ser transsexual, ahora voy a ser... No, no. Se nace con género. Y esto hay que reivindicarlo. Exacto. Y que no es una enfermedad. Que no, por supuesto. Que no, por supuesto. Sucediendo en el siglo en el que estamos. Pero no solamente es sucediendo eso, Malena. Es que en estos momentos hay países que matan. Es decir, por ser homosexual. Lo matan. Qué horror. Pero bueno, ¿eso qué es? Por eso no podemos permitir que en este siglo XXI haya que reivindicar una y otra vez y más y más que estamos en la fiesta más maravillosa del mundo, la fiesta de los colores. Fíjate tú la bandera con esos colores, esos seis colores maravillosos. Yo que me he puesto hoy aquí... De verde, las dos. Fíjate de verde. De verde. Que es el color de la sanación y la curación. Y de la esperanza. Y de la esperanza, verde esperanza. Oye, qué ojos más bonitos tiene. Gracias. Verde es como nuestro vestido. No es como... Cuando digo qué ojos más bonitos tiene parece el cuento de la... Esta aquí lleva la del lobo, pero... Abuelita, qué ojos más bonitos tiene. Para verte mejor. Para goberte mejor. Bien. No, tienes unos ojos preciosos. Yo siempre que te he visto en televisión, porque tú además no solamente eres actriz, has sido presentadora, cantante evidentemente. Recientemente además tienes un disco ya, ¿verdad? Sí, estoy grabando el último disco y acabamos el tema que vamos a sacar ahora en El Orgullo. Que además acabamos de grabar el videoclip que yo pienso que va a gustar mucho porque es una historia diferente a lo que han visto. Y bueno, pues ilusionada de sacar este tema en breve y que yo creo que va a gustar mucho. Y una cosa también, estás ahora mismo, no sé si estabais pronto en el teatro, de Atraco a las Tres. Sí, estoy representando la función, bueno, varias funciones. Una de ellas es Atraco a las Tres, que estamos de gira, hemos estado en Galicia, en Palma, por aquí. Venimos el 6 a Vicálvaro también, que por supuesto, si quieres venir, están más que invitadas. Sí, tú me dices, ven lo de todo. Que yo sé que el teatro te gusta a ti mucho. Muchísimo, muchísimo. Además llamo a nuestro amigo en común. ¿A quién? A nuestro amigo en común, Ángel. Ah, claro. Ángelo. Claro, Ángelo Ritorno. Y mamón, ese me lleva a cualquier sitio. Oye, qué guapísimo, guapísimo. Vi esa transformación. Bueno, bueno. Me tiene que maquillar porque me he quedado prendada y lo bien que va. Yo le tengo que decir cuál es la marca del maquillaje. Y entonces ahora estás haciendo... Atraco a las Tres, que además es una comedia musical, que trata un poco de la película de José Luis López Vázquez. Y bueno, la gente se lo pasa muy bien, es apta para todos los públicos. Yo canto, bailo, bueno, muy divertida. Y luego también con Cari Antón estoy haciendo Dos Tontas en Apuros, que también Ángelo, que anda por aquí y vino a verla y le gustó mucho. Es una historia también muy bonita, muy de familia, con mucho sentimiento. Y bueno, pues en eso estoy. En el teatro, en mis galas, he rodado varias películas, he hecho varias series este año. Bueno, pues trabajando mucho. Sí, yo te llevo viendo muchísimo tiempo porque tú, desde los seis años, ya tenías el arte en tu hueso. Desde los seis años, sí. Tu piel y en todo. Sí, porque te diré que mi padre es andaluz también, es de Sevilla, de Triana. No me digas. Y mi padre fue torero, entonces... Y yo de Cádiz. Mira, está por ahí el arte. Está por ahí el arte. Desde Peña Perro para abajo no vea qué arte hay. Y bueno, pues yo salí, pues, porque quería ser artista. Desde muy pequeña dije, mamá, yo voy a ser artista. Ay, Dios mío, qué disgusto. Como la concha de lasco. La niña que... Y me agarré al este, a la puerta de un ballet y no me soltaba. Y mi madre, que sueltes eso. Yo que no, que yo quiero el ballet, quiero el ballet. Bueno, y la profesora dijo que venga gratis. Porque mi madre no lo podíamos permitir, éramos muchos hermanos. Y oye, iba gratis. Y la única niña que iba gratis. Y digo, mi madre dice, es que eres cabezona, ¿eh? Cuando se te mete algo en la cabeza. Y fue gratis. Hasta que llegué al conservatorio muchos años. Y empezaste bailando, pero después... Empecé bailando, español, ballet clásico. Luego ya había unas personas que yo veía en mi barrio. Que yo, pues, vivíamos en aquel entonces, en Usera. Y yo los veía con una furgoneta y que cambiaban, cargaban cosas. Y que eran así como muy... Como a mí me gustaban. Muy mariquillas y muy, como yo, ¿no? Muy hechas para... Y digo, uy, yo quiero ir con estas. A ver qué están haciendo estas por ahí. Y con 11 años le dije a mi madre, mamá. Yo quiero ir con esos de la furgoneta. Uy, Dios mío, qué de gusto. Y eran como las maricas locas del barrio. Sí. Claro, y mi madre me dijo, justo con las maricas locas del barrio. ¿Qué tal? ¿Qué cual? Digo, mamá, pues me encantan. Y yo quiero ir con ellas. Y yo me siento la más marica de todas. Y allá que fui a hablar con ellos. Y dijeron, pero si eres una niña. Entonces digo, por favor. Y fueron a hablar con mi madre. Y trabajé con ellos en teatro muchos años. Que luego él, para mí, fue como mi padre. Que bueno, ya fallecieron los dos, que eran pareja. Pero aprendí tanto, tanto era tal. O sea, que desde pequeña has estado al lado de los gays. Siempre. Siempre, pero porque los he amado y los he... Siempre he visto el arte, ¿no? Entonces, a mí hasta cuando los veía cargar la furgoneta, que yo me parecía tan artístico, que yo decía, yo quiero ir con esta gente. Yo quiero que me enseñen. Y empecé siendo la niña de la compañía. De repente había tres frases. Yo tocaba las castañuelas. Aprovechaba eso que bailaba. Venga la niña, que ahora va a matar. Pues la niña salía. Y así fui aprendiendo. Haciendo muchas obras de paso, de Miura. Con Irene Daina. Con María Isber. Gente de la que aprendí, pues, mucho. Muchísimo. Porque, claro, gente muy auténtica de la profesión. Y la niña fue creciendo y fui haciendo muchas más cosas. Muchas cosas. Claro, no me extraña que por eso también, Dayan, elegido, hay muchísimo icono gay aquí español. Porque yo, por ejemplo, que vi muy cerca de aquí, de Chueca, voy mucho también a Chueca, porque tengo muchísimos amigos también, mariquita. Porque además me gusta decir mariquita o me gusta decir maricón. Porque, por ejemplo, en Andalucía, me acuerdo que una vez le hicieron una entrevista a Falete, en la tele, una catalana así, y ella estaba como temiendo decirle gay. A ver, Falete, ¿tú eres gay? Dice, no, yo soy maricón. Mira, dice, no, yo soy maricón. Y es que es verdad. Gay es un término, yo digo gay, parece que no es gay o gay. Y parece que no, no. Uno no dice nada, la verdad. Una cosa es decirle, tú eres muy maricón. Eso es más, pero maricón. Claro. Yo siempre lo digo, yo soy la más mariquita de todas. Es así, es así. Bueno, Sara Monti era muy mariquita también. Hay muchas artistas que son iconos desde toda la vida, como Marlene Dietrich. Bueno, yo recuerdo que de pequeña también había unos amigos míos también mariquitas que la Madeline Monroe la tenían en fuerza por todos los sitios. Sí. Porque es que era una belleza increíble. Muy guapa. Bien, pues tú sabes que yo siempre que salgo por ahí escucho muchas canciones. Escucho canción de Lolita. Sí. La de Lolita en los... Sarandonga nos vamos a comer. Sí, me encanta esa canción. Sarandonga, arroz con bacalao. Que sepas, Lolita, que eres un icono gay también por aquí, por Chueca. Y Lolita, que encanto. El otro día estuve viendo la de un teatro. No, mi enhorabuena, pues allí me encantó la función. Creo que como actriz está que sobrepasa ya. Se sale. Es que no sé si me gusta más como cantante o como actriz. Que la veo tan buena como actriz. Me gustó mucho. Yo un día que estuve con Lolita, le conozco muchísimo. Gracias a Lolita porque también le he hecho una entrevista aquí en el programa. Y yo dije, Lolita, pero tú en realidad eres más actriz que cantante o más cantante que actriz. Yo como cantante me gusta porque tiene mucho arte. Tiene ese arte de... Y esa voz que tiene ella especial. De la gitana y todo eso y tal. Pero es que como actriz, bueno, bueno, en la Plaza del Diamante fue algo increíble. Y muy natural. Es una actriz natural. Esa actriz natural, como digo yo. Lolita, que me aleña. Yo te queremos y te amamos. Un besito desde aquí y que sepas que también eres icono gay con la sarandonga. Nos vamos a comer. Y luego hay otra que también escucho mucho que está ya de otra generación. Pero que se encuentra también la de Encarnita Pueblo con el Paco Paco. Ah, sí, claro. Paco Paco Paco. Y tanto los mariquitas Paco Paco Paco. Sí, sí, esa le gusta mucho. Aparte yo creo que este... ¿Quién hizo una versión? Ay, este... ¿Quién? Porque están soplando. Ah, sí, San Flavio. No, pero aparte este... Este amigo mío que lleva tantas cosas puestas siempre. Tan estrafalario. Paco Clavel. Eso, eso me va a ver. Aquí me está soplando. Hoy Paco Clavel tengo una gana de poderlo. Uy, yo la adoro. Y además que inteligente es Pacito. Y luego también se escucha bastante Marta Sánchez con el... Sí, claro. Soy yo... O desesperada, ¿no? Ay, desesperada, es verdad. Sí, sí, sí. Y también la Mónica Naranjo, evidentemente, otro icono gay. Y tú sabes con qué canción se escucha mucho en todo lo que es chueca. Loca. Por un beso tuyo, pararán loca. Sí, hombre. La han pinchado y la pincharán mucho. Loca por un beso tuyo, claro. Yo creo que es un tema que nos va a pasar nunca. Y claro, está un mariquita frente al otro. Loca, por un beso tuyo. Y ponen los borritos así. A que le den un besito. A darle un besito. Oye, se lo dan. O sea, que tiene efecto la canción. La canción tiene efecto. Tiene efecto, pues bueno. Bien, pues... A mí me gustaría también... Aparte que ya has comentado lo que tienes preparado para esta fiesta y demás. Estarás aquí, ¿verdad? En el orgullo. Pues mira, no sé si voy a estar. Porque me han salido unas cosas... Como no se te formó un escándalo. En Estados Unidos. No voy a trabajar antes de irme. Voy a estar. Pero no voy a poder estar, por ejemplo, con los días más fuertes. No, me han llamado y he tenido que decir que no. Pero bueno, voy a hacer cosas a Estados Unidos que también me gustaría mucho poder estar. Porque todos los años disfruto la que más. Pero este año voy a poder estar los primeros días. Luego voy a tener que marchar. Pero bueno, no pasa nada porque así me echan de menos también. Además tengo un temazo que van a empezar ya a pinchar dentro de poco. O sea, que va a quedar mi música y mi vídeo. Te adelantó un trocito, ¿cómo es? Te voy a dar el vídeo en cuanto esté. La semana que viene ya lo tenemos. Te lo voy a dar a ti para que lo estrenes. Perfecto. Para que lo vayan viendo ya. Pues lo estrenaremos también en esta entrevista. Porque como no basta, los días muy especiales. Claro. Pues a todo lo que es el orgullo internacional, World Pride. Lo has dicho bien. Claro, perfecto. Pronúncialo tú. La World Pride, perfecto. Bien, ya lo pronuncia mejor que yo. Yo que soy de Andaluz. Y es que a mí el inglés no. Yo el francés sé un poquito. Claro. Eso siempre será mejor. Pues mirando a la cámara, como lo vas a estar, dile a todos los que vienen aquí, que fíjate, ya hemos tenido información por la autoridad de cuánto crees que se esperan, Dios mío. Tres millones y medio. Qué bueno. También, oh my God, como dirían Estados Unidos. Oh my God. Hay que decir que es una fecha que hace que el turismo venga, que la gente gaste dinero, que Madrid se llena de alegría, de colores. O sea, que creo que tienen que estar muy agradecidos porque de repente hay una vida impresionante y empieza el movimiento de dinero que es lo que necesitamos en este país. O sea, que hay que agradecer mucho al colectivo todo esto. Incluso en Madrid, cuando es el orgullo estatal, pues han calculado que cientos, no sé cuántos millones de euros dejan esas fiestas, ¿no? O sea, ese orgullo. Si ahora son tres millones y medio, ¿qué van a ser? Yo creo que serán más, que serán más. Debe venir mucha más gente. Hoy Carmela, hoy Carmena, hoy la Carmena. Pero qué bien, qué alegría. Qué bien, ¿no? Qué bien que lo hayan organizado porque esto es dinero para Madrid. Dinero que se queda aquí y dinero que necesita el país. Claro. No, y también te voy a decir algo que me gustaría reivindicar. Dinero que necesitamos los artistas. Porque los artistas necesitamos que nos contraten. Y siempre el orgullo no sé qué pasa, que siempre andan cortos. Ay, es que no hay presupuesto. Entonces, a mí me gustaría reivindicar que lo que hay, por favor, que se reparta más entre todas las artistas. Porque yo entiendo que Marta, por supuesto, cobre, que Mónica Naranjo. Normal. Y tenemos un caché, ¿no? Pero siempre, digamos, las que estamos un poquito más en la segunda fila. Vaya, pues no hay, por favor, que haya para todas. Porque todas tenemos que vestirnos, ponernos divinas, maquillarnos. Entonces, desde aquí lo reivindico que se deje un trocito más para las que estamos un poquito, a lo mejor, más en la segunda fila. Bueno, fíjate lo que te voy a decir. Uy, Mónica, te dije, ¿qué voy a decir ahora? Estamos hablando de Mónica Naranjo. Fíjate lo que te voy a decir, Malena. Mira, yo que ya llevo un rato contigo, que yo gasto mucho de esa energía, que te voy a hacer la carta astral. Ah, vale. Ya doy una primicia. Tendremos un programa ya de Doris y demás, con un programa completo y demás, con dos entrevistas, que ahí te voy a entregar la carta astral. Ah, genial. ¿Qué dirá la astrología de Malena Gracia? Uy, lo que se va a descubrir aquí. Muchas cosas. Bueno, pues yo que gasto a tu energía, tú no estás ni en la primera, ni en la segunda, ni en la. Tú eres como un círculo. Sí, voy así, voy así, voy así. Claro, mi programa se llama El Círculo Mágico de Doris, porque en un círculo no hay ni último ni primero. Te lo agradezco. Pero a mí no me molesta. Todos somos uno. No me molesta estar aquí o aquí, porque lo entiendo y aparte las admiro muchísimo, a Marta, a Mónica, a todas. Pero sí que creo que se debe de repartir más todo. Eso me da mucha rabia, cuando todos muchos y otros pocos. No, no, vamos a repartir entre todos, que todos somos artistas, todos tenemos que vestir, que maquillarnos, que estar ahí, porque ponemos nuestro tiempo, nuestra energía. Entonces, desde aquí sí lo reivindico. Como si ahora somos diez. Pero no solo en mi nombre, en nombre de todas mis compañeras, que yo sé que también las pobres, pues lo necesitamos todas. Total. A ver, el mundo del espectáculo, como cualquier tipo de trabajo y de mundo, es como, si somos diez y hay una tarta para diez, vamos a hacerla trozos iguales. Pero aquí siempre hacen la tarta para dos y todo lo que saben. Entonces, no, deberíamos de repartir un poquito más. Pues lo reivindicamos. Reivindicamos desde aquí. Despídete del orgullo internacional. Deseale a la gente todas esas cosas. Bueno, pues deseo a todo el mundo que se lo pase súper bien, que vayan a todos los escenarios, que disfruten a tope y que celebremos todos. Porque yo, aunque no esté aquí esos días, que estaré los primeros, lo estaré celebrando en Estados Unidos también con mi corazón y con mi alma que estará en España. Y que sobre todo haya mucha paz, mucha felicidad y que podamos estar todos bien. Que haya esa alegría y que la transmitamos a toda esa gente que venga de fuera, ¿no? Que vean que en España seguimos con esa alegría y todo lo que nos ha caracterizado siempre, ¿no? Que ha sido, pues esto, la fiesta, la alegría, el buen hacer, los artistas que hay aquí. Entonces, que se lleven ese buen recuerdo. Pues ese es el mensaje de Malena Gracia. Ese es el mensaje de ella. Y otro mensaje que os tengo que dar, que ya veréis que hay aquí unos productos. Bueno, pues esto, veréis que hay dos chicas, una frente a frente, a otra. Hay unas velas entendidas y hay un producto. Bueno, pues tenemos también un amigo mío que tiene una tienda esotérica. Lo mismo que hay productos esotéricos para los etéreos. Pues ahora tenemos también. He visto lesbis. Sí, claro, porque aquí esto es para las chicas. Esto es una colonia que, yo no sé si me he traído las gafas y aquí está. Yo ya se me he despistado, no sé si tenía las gafas aquí o no. A ver, yo ya tengo que hacer esto así de aportar. Pues esto es una colonia. Sí, una colonia. Miel, miel, ¿miel de qué? A ver, vamos a ponerla un poco más para acá. Vamos a tener que sacarla del plano. Miel de placer, parece que pone placer. Ah, miel de placer. Es decir, y de amor, placer y amor. Bueno, entonces, esto es una colonia que si alguna chica, efectivamente, parece que su pareja, ¿no? Y demás, bueno, pues se pone una poeta colonia y hay mucho más trato y demás. Y surge la chispa. Y como encendemos una vela, porque las relaciones no estén muy bien, cuando se enciende una vela es que la luz está presente. Bueno, pues ya sabéis que también patrocina el Círculo Mágico de Doris y también el Orgullo Gay, un patrocinador, que es el que va a estar también patrocinando, que es el EGUA, en la calle, aunque no se te olvide, pues si tienes que mandar a alguna amiga o amigo, la calle La Paz, número 6. La Paz, número 6, mira. Y fíjate que tú eres también un virgo que tienes el número 6 como número ahí importante. Por la calle Paz, número 6, tenéis también todos los artículos, homosexuales, gay o lesbiana. Ha sido un placer, Valeria. Igualmente, me ha encantado conocerte. Yo siempre me despido diciendo namasté. Namasté. Que mi alma salude a tu alma. Que mi alma salude a tu alma. Y saludamos a todos los que están ahí atrás, que paséis un Orgullo Gay Internacional, Will Pride, como sea, como se diga, da igual, que lo paséis bomba. Hasta pronto. Que lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu cariño, por tu bondad y sobre todo por tu espíritu tan bonito. Muchas gracias a ti también. Un placer. Pues nada, hasta pronto. ¡Vamos, calla! Loca, por un beso tuyo. Loca, por chocarme con tus labios. Loca, por besarlos y acariciarlos. Por bailarte desnuda al sol de los siete amores. Y que sepa de una vez que pago por los colores. Loca, por la vida es tuya. Loca, por verte mis condiciones. Loca, por muchísimas razones. Por verte para vivir unas nuevas ilusiones. Venga todo, dame de tu cuerpo y de tu corazón. Dame sal para la vida, dame rosas y la espina. Dame todo mi amor. Dame, dame un beso en el amanecer. Quiero ser tu vitamina, quiero ser tu vitamina. Quiero ser tu por qué. Loca, por una mirada. Loca, y por ti desesperada. Loca, por hacerle mil pedazos. En medio de tus abrazos. Sin ponerte condiciones. Pero nuevas emociones. Y un puñado de ilusiones. Loca, por un beso tuyo. Loca, por muchísimas razones. Loca, por darte mis bendiciones. Y bailarte de tu lugar. Alzándome el sitio de amor. Y el toro. Dame, de tu cuerpo y de tu corazón. Dame sal para la vida. Dame rosas y la espina. Dame todo mi amor. Dame, con un beso en el amanecer. Quiero ser tu valor. Quiero ser tu vitamina. Quiero ser tu fuerte. E, a, 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 a... ¡Suscríbete al canal! Además de ofrecerte un olor único y especial, cuida y protege tu piel. Deja el miedo a un lado y di sí al amor. Solo debes enviar un SMS, WhatsApp o llamar al 691 474 781. Además, si necesitas cualquier consulta, solo tienes que visitar nuestra web fabricantesotérico.com. Y solo por hoy, si eres de las 20 primeras llamadas, te llevarás este exclusivo colgante atrayente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tiendas esotéricas y herboristerías. Salamandra Club Bienvenidos, bienvenidos a Salamandra Club. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué es Salamandra Club? Salamandra Club es un centro de terapias alternativas. ¿Qué puedes encontrar en Salamandra Club? Puedes encontrar Xanergía, conexión Xanergética, PNL, Gestalt, Constelaciones, Coaching, Acompañamiento en momentos difíciles, pozos de café. Puedes encontrar un montón de cosas porque tenemos terapias alternativas y servicios esotéricos. Tarot, medio humedad, runas, pozos de café. Puedes encontrar un montón de cosas, actividades, cursos, cosas maravillosas. Ah, y que no se me olvide, una salida una vez al mes, todas juntas, de marcha. Bien, en Salamandra Club. Salamandra Club siempre, siempre a tu servicio. Mientras duermes, hay factores de riesgo para la salud que no podemos ver. Te presentamos la almohada BioVital Beds. BioVital Beds revoluciona el mundo del descanso, aislándonos de manera natural de los campos electromagnéticos artificiales. Ayuda a la glándula pineal a producir la cantidad óptima de melatonina que nuestro organismo necesita. Conseguirás un sueño reparador, además de mantenerte más tiempo joven y sano, demostrado científicamente. Para más información, llámenos o visite nuestra web.